La, 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 lai, la Después No podía haber rubado tanto Tagando sin rumbo Por negros caminos al fin Regresas a implorarme pidiendo un cariño que nunca sentí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como mi ave sin ti Y que así podrás pagarte lo que tú me hicieras a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sepas mi dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como mi ave sin ti Y ni así podrás pagarte lo que tú me hicieras a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, nomás por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Lá, 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 Gracias por ver el video.